Ya es la siguiente semana de la cumbre, esta semana… Es que vamos a esperar, sí, esta semana. No hay prisa, afortunadamente es aquí con nuestros paisanos, amigos, vecinos de Los Ángeles, que es llegar a Tijuana dos horas de carretera o directo, y es la segunda ciudad mexicana que está desde luego en territorio estadounidense, pero en población. Si fuese más lejos, pues tendríamos que prepararnos más, pero no, si se resuelve, vamos. Es que es hasta el 7, sí, es del 7 al 9, creo que es miércoles, jueves, viernes, sí, miércoles, jueves y viernes, ¿cree qué es? 7, 8 y 9, dependiendo si hay una respuesta antes, podríamos. ¿Mande? Si no hay respuesta, no, puede ser un poco antes, la semana que viene, a principios. Bueno, presidente, ya me imagino de ustedes porque sí van a ir, pero ni modo, ofrezco disculpas. En una segunda pregunta.